Dios mío, eso ocurrió hace 79 años, ya no me acuerdo, casi. Bueno, yo nací en una pedanía, en un pueblecito del ayuntamiento de Alpo de Lloredo, que se llama Sigüenza, yo suelo decir Sigüenza Novales, porque se conoce más Novales que Sigüenza. Mis padres, pues fíjate, en plena posguerra española y en plena guerra europea, pues vivían del campo, vivían como podían ahí con sus pocas vaquitas y lo que cultivaban en las tierras, las alubias, las patatas, las berzas, los guisantes, tomates, bueno, pues esas cosas que hacían básica la alimentación y que era el modo de subsistencia de la mayor parte de mis vecinos y vecinas, por no decirte de todo el vecindario. Y bueno, pues yo tuve la suerte de que fui muy pronto a la escuela, porque en el pueblo había una escuelita infantil, una escuelita de párvulos que se llamaba entonces y que estaba a unos aproximadamente a un kilómetro de mi casa y iba sola a la escuela con cuatro añitos. Sí que es verdad que entonces no había problemas de tráfico, pero bueno, iba sola y llamaba un poco la atención. Fui, iba a la escuela, la señora era una maestra mayor, un tanto malhumorada, pero enseguida la sustituyó una persona, una maestra joven, y bueno, que puso mucha ilusión y muchas ganas y bueno, por tanto yo aprendí a leer y a escribir muy pronto, muy pronto. Y esa misma maestra joven fue la que convenció a mis padres para que yo siguiera estudiando. Ella me preparó, porque entonces hacíamos ingreso de bachiller en primero, en segundo, y junto con su hijo nos daba clase después de la escuela, porque primero había que ir a la escuela con el resto de los niños, nos daba clase después de la escuela. Y bueno, esos fueron un poco... Yo soy la mayor de tres hermanas, solo somos tres hermanas, y teníamos muy buena relación familiar con mis abuelos, mis tíos. Yo creo que mi abuela Rufina fue una persona de alguna manera precursora, o que vio las cosas de otra manera, ¿no? Toda la familia de mi padre era una familia muy, muy de izquierdas, muy... bueno, uno de mis tíos... Una serie de tíos emigraron muy jóvenes a Estados Unidos, y otros en la guerra pues estuvieron presos, mi padre en un batallón de trabajadores, otro condenado a muerte y tal, pero mi abuela, cuando todos aquellos desastres que se producían, en que parecía que todos estaban en contra de todos, y había que destruir todo lo que había, ella acogió todos los santos de la iglesia, y los llevó a su casa para protegerlos de la destrucción, ella decía que es que eran unos bárbaros que lo querían romper todo. Entonces, bueno, en aquellos tiempos en los cuales la Guardia Civil o la policía o lo que fuese, estaban a la búsqueda permanente de las personas que estaban en contra de Franco, en contra de esa guerra, ¿no? Pues fueron a su casa y se encontraron que en la habitación de sus hijos estaba llena de santos. Y yo, es una expresión que le oí contar siempre a mi padre, algo así como, pero señora, ¿cómo es posible que usted, que tiene unos hijos tan rojos, tenga la casa llena de imágenes? Y ella le contestó con mucha calma, dice, mire señor, yo respeto a mis hijos y ellos me respetan a mí. Y claro, eso los dejó caos, evidentemente los dejó caos. Esta abuela también fue muy valiente, porque estamos hablando de una aldeíta, una aldeíta que no tenía luz eléctrica, que se alumbraba con carburo, una aldeíta que para salir a la carretera había que pasar por un río que tenía trancos, trancos era que no tenía puente. Y ella, con 80 años, se atrevió a salir de esa aldeíta. Una señora la llevó hasta Barcelona y en Barcelona se puso en un barco que tardó un mes en hacer la travesía hasta Nueva York porque ella no quería morirse sin ver a sus hijos. Bueno, eso en mi familia siempre se ha contado como la hazaña de la abuela. Y bueno, pues de esa manera, teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 50, pues era algo como singular porque mi abuela murió cuando yo tenía nueve años, o sea que murió en el año 52 y aquella España era una España absolutamente gris tirando a negro. Bueno, la otra abuela no la conocí, pero sí conocí al abuelo por parte de mi madre, ¿no? Y el abuelo por parte de mi madre es como si en un momento determinado, cuando él dejó el trabajo, tenía una casa muy grande con una hacienda muy grande, cuando él dejó el trabajo, cuando lo legó a sus hijos, él se sentó en una parte del banco del portal y ahí estaba como contemplando, viendo pasar el tiempo y el silencio y cuando atardecía se metía en la cocina y también tenía otro sitio fijo donde se sentaba y él tenía un poco de Parkinson y a otro primo y yo que éramos los que estábamos más en la casa nos ponía todas las noches a rezar el rosario y claro, nosotros no debíamos de tener muchas ganas porque en cuanto él se dormitaba pues nosotros adelantábamos y amén todo era muy rápido y en la hora pronovis todo era muy rápido y cuando él despertaba así en alguno de esos sitios nos reñía un poco pero enseguida se volvía a dormitar entonces yo tengo recuerdos agradables de mi infancia tengo recuerdos agradables dentro de todo ese mundo en blanco y negro en el que vivíamos ¿Cómo era la juventud? Pues la juventud en mi pueblo era un pueblo muy curioso porque en verano en verano los sábados y los domingos había baile en la plaza y entonces íbamos a bailar y bailábamos las chicas entre nosotras y nos sacaban a bailar los chicos y a este le decías que no y al otro le decías que sí y era bueno incluso en los meses de más verano había más días que había baile pero siempre hubo cine yo conocí cine de pequeña en el pueblo conocí cine de pequeña aunque muchas veces no podíamos ir al cine porque era para mayores en la película de Cinema Paradis era mi pueblo o sea yo cuando vi esa película de Cinema Paradis vi a mi pueblo cortando 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 los besos cortando 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 tal cual digo que tal cual me pareció tal cual éramos muy bailongas bailábamos bailábamos continuamente y se empezaron muy pronto a hacer unas fiestas que se llamaba las fiestas de las carrozas y todo el pueblo nos disfrazábamos íbamos a clases que eran mixtas y entonces los juegos eran compartidos no había juegos de niñas y juegos de niños jugábamos a todo juntos y después que salíamos de la escuela pues bueno la maestra nos daba clase en su casa porque entonces no no habían construido todavía la escuela y bueno al mismo tiempo que nos mimaba mucho y que nos atendía mucho pues también era muy permisiva con las con las cosas que hacíamos y cuando salíamos al recreo nuestro patio de recreo era el pueblo no era no había un espacio cerrado y podíamos jugar a tres marinos en el mar y volver cuando acababa la clase porque habíamos estado por ahí buscando buscando nuevas tierras yo a ella la tengo muchísimo agradecimiento porque me puso en la situación de estudiar el bachiller lo estudiaba junto con su hijo nos daba clase a los dos juntos al final se convirtió en mi suegra y en tercero cuando íbamos a hacer tercero de bachiller ella ya no se veía en condiciones de podernos dar clase y a su hijo lo mandó a un colegio interno a Santander y yo me fui a un colegio de monjas que había en el pueblo de Alado que siempre digo que las estoy eternamente agradecidas también porque además de ser mujeres eran monjas que ellas sabrían todo lo que pasaban en aquellos pero a mí me dieron la oportunidad de estudiar todos los estudios los hicimos libres es decir estudiábamos nos preparaban en el colegio pero teníamos que venir a examinarnos a Torre la Vega que aunque ahora es un paseo entonces era ir de viaje porque era muy había mucha dificultad las carreteras eran espantosas y bueno y para hacer magisterio porque yo hice maestra nos examinábamos en en la normal en Santander en la escuela normal de Santander que ahora ha pasado a llamarse escuela universitaria del profesorado pero entonces era la escuela normal y como no podíamos ir y venir pues los días que duraban los exámenes nos quedábamos normalmente normalmente nos quedábamos en un convento de monjas de Santander me gustaba muchísimo y me sentía una afortunada porque creo que fui la primera de mi pueblo que estudió una carrera y eso era un privilegio unida a todo esto estábamos en una sociedad absolutamente influida por la religión o sea la religión era la que gobernaba todo o sea y evidentemente yo me eduqué mi padre ahí dejó absolutamente su protagonismo y no influyó para nada y claro fuimos educadas en esa religión así pura y dura de aquel franquismo puro y duro y de aquella aquellos curas que te hablaban casi siempre del pecado y del infierno o sea casi siempre te hablaban del pecado y del infierno todo era pecado no sé cómo nos estirpaban el cerebro para que no pudiéramos pensar porque todo era pecado pensar desear querer todo era pecado bueno poco a poco te vas dando cuenta de que de que realmente bueno pues todo en el mundo en la vida son creencias lo que pasa que el proceso de descreer es mucho más largo que el proceso de creer eso unido a a ser mujer y unido a formarte en un colegio de monjas pues el proceso de descreer ha sido mucho más largo mucho más largo yo fui maestra muy joven con 19 años ya era maestra me ganaba la vida yendo de interina estuve de interina en tres o cuatro pueblos pueblos de los que recuerdo tengo siempre recuerdos estupendos con una gente estupenda donde aprendí un montón de cosas después ya hice las oposiciones y con 20 años era funcionaria de carrera ya como se decía entonces y ya las escuelas que tuve fueron como propietaria la primera escuela de propietaria la tuve en La Busta que estaba muy cerca de mi casa había que ir andando por supuesto a seis kilómetros y yo me quedaba en el pueblo y allí tenía 40 niños y niñas juntos y siempre tengo anécdotas de todos los sitios en donde he estado tengo anécdotas porque yo era una niña poco más niña que ellos después de la escuela nos íbamos a me iba a jugar con ellos y tal ahí intentamos hacer como obras de teatro y cosas solo estuve un año la verdad pero fue un año también productivo de ahí me marché a un pueblo de de Liébana a Pendes es un pueblo que está encima de Castro de Cillorigo nada más salir del desfiladero de la Hermida ahí estuve cinco años en aquel tiempo Potes era como un centro que articulaba todos los pueblecitos todas las aldeas de los cuatro valles de de Liébana ¿no? toda la gente se conocía todos los lunes se juntaban en en Potes y eran no había ningún ninguna empresa que entrara a trabajar en Potes se hacía todos se hacían entre ellos los albañiles eran levaniegos los carpinteros eran levaniegos los constructores eran levaniegos ¿eh? era una economía que estaba metida en ese agujero después ya por supuesto salió incluso hacíamos todos los años una reunión de todas las escuelas de la comarca hacíamos por supuesto la hacíamos en Santo Toribio y estaba todo bendecido y todo eso pero formaba parte de ese encuentro en que nos reuníamos todos y todas las básicamente maestras porque casi todos eran casi todas éramos maestras los alcaldes nos trataban con mucho mimo yo siempre recordaré siempre le llamo Vitín que fue era don Víctor pero bueno le llamo Vitín porque allí todo el mundo le conocía como Vitín que el día del maestro nos invitaba a comer el alcalde de Cillorigo nos invitaba a comer era como darnos la importancia de decir bueno es que a estos pueblos vienen maestras maestras con 20 años vienen maestras y nos dan la oportunidad de que los niños aprendan ahí estuve todo ese tiempo al final de allí me casé y nos fuimos estuve todavía un poquito allí muy poco tiempo y nos fuimos a vivir a un pueblo de Guipúzcoa a Ollarzum otro de mis pueblos evidentemente a Ollarzum porque había unas minas que eran de la Real Compañía Asturiana o que las explotaba la Real Compañía Asturiana y mi marido que era perito de minas pues tuvo trabajo allí y nos fuimos yo pasé de un pueblo sin agua sin luz y sin carretera a pasar a un pueblo que estaba a 10 kilómetros de San Sebastián porque en aquella época había muy pocos maestros vascos ya que la industria daba una oportunidad muy grande de trabajo y entonces pues los maestros cobrábamos muy poco dinero entonces teníamos acceso a pueblos que estaban pues fíjate muy cerquita de la ciudad ¿no? ampliaron el colegio e hicieron una excavación y en toda esa zona de Ollarzon había muchísima cantidad de fósiles y yo que daba ciencias naturales les dije que tenían que buscaran fósiles que había muchísimos sí, sí fósiles encontraron un montón de ellos pero también encontraron una bomba de la guerra que estaba sin explotar fue aquello automáticamente todo el colegio llamamos a los artificieros vinieron rapidísimamente la desactivaron y quedó ahí en una anécdota no pasó nada más no pasó nada más que 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 eso pero bueno son anécdotas que para para recordar y para y para tener en cuenta ¿no? Bien ahí estuve doce años me marché de allí yo no quería venirme en el fondo yo no quería venir ni mis hijos tampoco se querían venir pero bueno pedí Torre la Vega y me dieron Torre la Vega y aquí fue el final de mi carrera que vine desde el año 81 hasta el 2004 que me jubilé ¿no? y también es otro sitio que yo aprendí a querer y que hoy lo considero también otro de mis pueblos otro de mis lugares otro de de los sitios donde donde las familias han confiado en sus hijos en mí y que mantengo una relación estupenda con montones de familias con los alumnos y con las alumnas que que te encuentras por la calle yo he tenido muchas muchas oportunidades en la vida muchísimas oportunidades mira con la ley de Villar Palací en la cual las escuelas o sea los maestros íbamos a asumir lo que entonces daban los institutos que era el séptimo y octavo que entonces no se llamaba séptimo y octavo los institutos eran primero y segundo de bachiller ¿no? íbamos a asumir nosotros entonces sacó un curso de formación para hacer los supuestos especialistas en séptimo y octavo entonces a mí me lo dice me lo dijo una amiga y rápidamente nos fuimos a matricular nos fuimos a matricular para hacernos especialistas en séptimo y octavo yo me matriculé para hacerme especialista en ciencias y matemáticas que era lo que más me gustaba e hicieron una selección previa porque claro se examinó mucha gente hubo una serie de exámenes y bueno yo afortunadamente le pasé y yo creo que ha sido el curso más excepcional que se ha hecho desde el Ministerio de Educación en España porque nos tuvieron un año como estudiantas estábamos en Santander nos pusieron una sustitución en la escuela y estábamos cobrando lo que fue obligatorio era hacer los trabajos que la selección femenina nos obligaba para que nos dieran el título o sea que la selección femenina formaba parte del currículum y los puntos de José Antonio formaban parte del currículum porque era imprescindible teníamos que hacer unos cursos y unos trabajos para la selección femenina para la selección femenina y nos teníamos que aprender de memoria los 32 o 33 puntos de la falange de José Antonio y teníamos que cantar las cosas de la selección femenina era obligatorio no te daban el título si no hacías eso eso fue lo único porque vamos por lo demás producía grima lo que sí tengo que decir es que yo dentro del aula he sido libre siempre he sido libre siempre no me he sujetado es decir siempre he estado en ese proceso de investigación acción de voy aprendiendo voy poniendo en práctica voy aprendiendo voy poniendo en práctica una de las cosas que más he disfrutado fue cuando se marchó el profesor de lengua y en el colegio no había nadie que diera lengua y yo vale pues no os preocupéis que la doy yo y haber dado clase de lengua sin tener digamos taras anteriores es decir de lo que hay que hacer de lo que hay que aprender de la sintaxis la ortografía pues hicimos una lengua en la que nos sirvió sobre todo para desarrollar la creatividad para desarrollar la participación para que los niños aprendiesen en distintos textos literarios a base de ponerles a cantautores o sea que Paco Ibañez Serrat Sabina y todos estos los teníamos en el colegio permanentemente y así pues aprendían poesía que la poesía no era una cosa aburrida que había que contar los versos y si era de rima sonante o consonante o eran octosílabos o decasílabos lo aprendieron de otra manera yo también lo disfruté mucho porque con eso de la creatividad los niños hacían unos textos preciosos la trabajamos previamente poníamos cuatro o cinco palabras en el encerado y cada uno decía lo que se les ocurría de esas cuatro o cinco palabras que ponías en el encerado y después digo bueno pues ahora que todo el mundo ha hecho ha aportado algo ahora construir algo cada uno particular y salían cosas muy interesantes entonces yo aquello le llamaba investigación acción investiga investiga un poco y ves que es lo que te sirve también llevé la dirección del colegio durante 17 años durante 17 años algo en principio te da como como repelús porque en el colegio había habido una directora muy con carisma muy 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 fuerte muy 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 marcado con carisma muy fuerte y mi perfil no tenía nada que ver con el de ella nada que ver en absoluto con el de ella entonces bueno la verdad es que fue otro proceso de aprendizaje de 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 implicar de ver cómo se podía implicar en los proyectos educativos en los proyectos curriculares cómo podíamos implicarnos todos a base de de grupos de trabajo a base de 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 proyectos en los cuales implicábamos a a los padres y a las madres para mí ha sido todo para mí ha sido todo todavía fíjate algunas veces pienso fíjate la cantidad de años que tengo y digo pero si yo me veo en condiciones de coger una clase y seguir como si hubiera sido como decía el poeta como si hubiera sido ayer no me veo me veo en condiciones no cuando se dice que es que los niños de ahora los niños de ahora son como los de siempre como los de siempre yo te digo que que te puedo contar de anécdotas de mi vida de estudiante que no las harían ahora ningún niño ni ninguna niña entonces pues yo me jubilé y como siempre había estado muy activa seguiré seguía activa yo he participado en montones de cursos en montones de experiencias en montones de intercambios porque también hice otro intercambio con profesores en Francia otro que fui a Rumanía ya de jubilada incluso a Rumanía me cuando Rumanía iba a entrar en la Unión Europea bueno esta mañana estaba leyendo y salió una frase de un surrealista me parece que era no me acuerdo de quien era que decía que lo personal es político es una frase muy conocida lo personal es político en mi casa la política siempre siempre nos interesó siempre ten en cuenta que la familia por parte de mi madre era toda de derechas menos uno de los tíos y la familia por parte de mi padre era toda de izquierdas por tanto yo vivía en una familia de alguna manera polarizada pero enormemente respetuosa lo personal es político y bueno en un momento determinado alguien me llamó a la puerta que si yo no estaba afiliada a ningún partido de hecho me afilié una temporada y después me he borrado me llamaron para formar parte de la candidatura de un alcalde de Torralavega ya fallecido de Pepe Portilla y bueno ganó las elecciones y yo estuve cuatro años de concejala de cultura en el ayuntamiento de Torralavega y como digo otra escuela de aprendizaje tengo que decir que los funcionarios y las funcionarias del ayuntamiento me ayudaron muchísimo fue además el año en que se celebró el centenario de la ciudad de Torralavega se hicieron muchísima cantidad de actividades muchísima cantidad de cosas y yo me siento muy agradecida de esa oportunidad de haber participado en la concejalía de cultura de Torralavega así pertenecía a la OAC una temporada en aquel momento de digamos de transición también entre una parte del catolicismo y el movimiento obrero yo participé tuve un tiempo en que participé en la OAC y estuve en cursos de la OAC hasta que eso de alguna manera se desintegró Amica, Octubre, Unate, Quercus durante una temporada estuve también colaborando con la Cruz Roja y con otra asociación cántabra de ayuda a refugiados enseñando español a un grupo de sirias sirias porque solamente iba un chico un chico también enseñándoles español fue muy gratificante para mí la idea de que las mujeres valemos tanto como los hombres y que deberíamos de tener los mismos derechos que los hombres lo tenía desde que era niña porque lo mismo que te digo te dije de mi padre eso te digo que mi padre en el fondo fue un frustrado porque tuvo tres hijas él quería tener hijos y tuvo tres hijas Alan no solamente una no quieres caldo taza y media y entonces nos educaron para que nosotras pudiéramos hacer lo mismo que hacíamos los chicos entonces había que llevar las vacas había que llevar el carro había que ir a tropar la hierba había que cargar el carro había que descargarle y lo hacíamos porque nosotras teníamos que entonces esa idea de que teníamos el mismo valor aunque después en la práctica veías que ese no se reflejaba en cantidad de cosas pero eso estaba ahí eso estaba ahí y después cuando ya vino la democracia pues yo acuñé una frase que me gusta mucho repetirla que la libertad es un derecho pero que ejercerla es una opción personal y que hay que ejercer esa libertad porque si no la ejerces es como si no la tuvieras las mujeres mayores en montones de actividades en montones de cosas la sociedad nos hace envejecer muy pronto mientras que hay actores mayorísimos veneradísimos las mujeres nos hacemos mayores enseguida tenemos que ser las parteneras de hombres mayorísimos ellas siendo unas chicas físicamente estupendas es decir el envejecimiento femenino en determinado tipo de ámbitos está mal tratado nos hemos ido organizando y estamos mucho más visibles en la sociedad estamos mucho más visibles pero seguimos siendo mayores para la sociedad así que yo creo que de todas maneras los hombres han hecho un proceso muy importante muy importante y que ahora mismo a mí me satisface muchísimo la cantidad de hombres que se dan cuenta de que por ser hombres no son ni más ni menos que lo que somos las mujeres soy abuela soy abuela de nueve nietos ocho nietos y dos nietas y bueno ser abuela es como una segunda oportunidad que te da la vida ves las cosas de otra manera sí que es verdad que yo no tengo la misma energía la misma fuerza que tenía cuando nacieron mis primeros nietos que ahora con los últimos porque ya coger a Ismael en brazos me cuesta bastante le puedo coger y le cojo de hecho pero me cuesta bastante y eso es la la vida o sea que la vida me ha dado muchas oportunidades de aprendizaje muchas oportunidades de de enriquecimiento personal y muchas oportunidades de de ser consciente de lo diversa de lo diversos que somos las personas los hombres las mujeres de todas partes la vida me puso en una tesitura muy difícil muy difícil con 33 años te vienen a decir a casa que tu marido se ha ahogado bueno me estoy emocionando un poco y lo primero que digo no es ay pobrecito de él pobrecita de mí lo primero que digo es pobres mis hijos que se quedan sin padre yo no sé si lo habré hecho bien o lo habré hecho mal pero ellos fueron el motor y la salvación de mi vida yo quería que ellos fueran que crecieran libres que crecieran sin traumas que crecieran sin ver llorar a su madre que crecieran sin verla de luto no me puse de negro en ningún momento creo que no me vieron llorar nunca quizás eso no sé si fue bueno o malo pero fue así yo hice lo que mejor sabía hacer en cada momento con mis errores y con mis carencias eso eso es inevitable pero desde desde mi convicción de que la tarea era esa y que era esa la tarea que yo tenía que sacar adelante como dice Bebo Barrendero no sé si conoces el cuento de Momo conoces el cuento de Momo Bebo era Barrendero y él tenía que barrer una calle muy larga muy larga muy larga muy larga pero a él le daba lo mismo porque él solo barría lo que tenía delante de sus pies barría lo que tenía delante de sus pies y al cabo del día había barrido una calle muy larga muy larga muy larga pues yo he tratado de hacer lo que se me ha puesto por delante y de haber sido capaz de hacerlo pues bueno ha sido mi motivo de supervivencia con mis mejores barridos y con mis peores barridos pero